Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lili Arellano. Y bueno, no necesito recordarle que estamos en el mes de septiembre, en el mes patrio, en donde, bueno, pues todavía quienes tenemos algunas décadas de vida. Recordamos, nos vienen a la memoria muchos eventos que hemos disfrutado a lo largo de estos años. Y también para quienes nos visitan de otros lugares y que están allá en Yucatán, en Campeche o aquí mismo en Quintana Roo. Pues que tengan un poco de conocimiento sobre esta etapa de nuestra historia. Me acompañen por favor con esta cápsula que Jorge González nos ha preparado y enseguida le presento al panel. La patria no es algo intangible. La patria no es una metáfora. La patria tiene cuerpo y tiene alma. A la patria se le puede tocar en cada piedra, en cada pedazo de tierra, en cada árbol, en cada río, en cada arena de nuestras playas, en las dunas de los desiertos o en la exuberancia de las selvas. La patria no solo está en los libros de historia, ni solo en lo que llaman los símbolos patrios, la bandera, el escudo nacional y los documentos fundadores de nuestra nacionalidad. Nuestra patria es multifacética y pluricultural. Para Ramón López Velarde, la patria es impecable y diamantina. También dijo, el niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo. El poeta zacatecano escribió en su célebre poema, La suave patria, estas líneas llenas de pasión y profecía. Te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito, inaccesible al deshonor floreces. Y es que la patria no son las instituciones del gobierno, y mucho menos los hombres que detentan los cargos públicos de cualquier nivel. La patria es la historia que está en la raíz y la razón de nuestro pueblo, más allá de coyunturas políticas que cambian muchas veces de la noche a la mañana. Las fiestas patrias son una invaluable oportunidad para referendar el nacionalismo que caracteriza a todos los mexicanos y para recordar la gesta de un pueblo que alcanzó su independencia y su libertad con la guía de nuestros próceres. Don Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero, Andrés Quintana Roo, Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez son algunas de las ilustres figuras que en un momento crucial del destino encabezaron la gran rebeldía nacional contra la opresión y la injusticia. Tenemos que reflexionar sobre nuestra historia patria, tenemos que conocer los grandes episodios de nuestra historia nacional para poder comprender el presente y poder construir el porvenir, y también para despojarnos de mitos. Es claro que los héroes son importantes, pero nunca hay que olvidar que la historia la construyen los pueblos, esos millones de seres anónimos que nunca han perdido la fe en un futuro mejor. Este Fuego Cruzado es para reflexionar juntos sobre este tema. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Está con nosotros José Antonio Blanco. Gracias, mucho gusto. Vemos por acá de nuevo. ¿Cómo le va? Y me gusta venir en estos momentos. ¿Cómo está? Bien, bendito Dios, de estas fechas, muy importantes. ¿Sí, verdad? Muy importantes. Y tiene usted mucho que platicarnos. Claro que sí, pues a ver, aquí estamos para eso, ¿verdad? Con gusto. Alberto Salazar Rosado, él es profesor. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Samuel Cervera, historiador. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien, encantado de estar aquí. Ya sabes, me encanta venir a tu programa y platicar de estos temas. Mi pasión, por supuesto. ¿Verdad? El licenciado Miguel Ángel Pech, el ex coordinador de la Escuela del Derecho aquí en Cancún. Buenas noches, niñas. Quiero advertirles que tenemos que procurar ponernos muy abusados con don Samuel, porque una vez que agarre el micrófono, ay Dios, para quitárselo. Prometo. Entonces, sí, sí, sí. Hay que agarrarnos a fuego cruzado y de alguna manera, pues hacernos sentir. Tengo una competencia muy hábil esta noche, sí. No, porque al padre le hace falta su púlpito. Ah, no, hace falta, ya no, ya no, ya no. No, ya no. Esos tiempos ya pasaron. Ya pasaron. Con el conocimiento del mundo, sí. Bueno. Aquí una sillita bien, compartiendo, ¿no? A gusto. Platicando, es a gusto, entonces no hay problema. Bueno, pues, inicia tú, Samuel, con una breve semblanza, revelación de esa noche, esa madrugada del 16 de septiembre. Bueno, ya cada vez hay menos revelaciones que hacer, ya cada vez la información histórica, real de lo que sucedió, el 16 ya se da a conocer, ya mucha gente sabe que esto de las campanas, el grito, es un mito que se escribe muchos años después de la guerra de la independencia, 20, 30 años después. Se sabe que Hidalgo llama a la gente a lo largo del día, que se van juntando. Y también cada vez se ve que el hecho de que hubo no grito es menos importante y en cambio es mucho más importante el inicio de una guerra de 10 años que transforma profundamente nuestro país. Y lo que se dice menos, pero que como historiador hay que señalar, también con esos 10 años de guerra de independencia, inicia un larguísimo y doloroso, muy, muy doloroso camino para autogobernarnos y para aprender a dirigir nuestros destinos y para convertirnos en una nación moderna en su momento, que era el término, y que tardó mucho en entrar al siglo XX por un doloroso rezago del siglo XIX. El siglo XIX mexicano se ha estudiado poco desde este ángulo, pero es en realidad un desastre de siglo y nos costó un atraso de aproximadamente 80, 60 años con relación a muchos otros países que no habían pasado por un proceso tan difícil. La independencia duró demasiado, las luchas fueron varias, por la independencia duraron demasiado tiempo, en cierta manera quienes inician son derrotados, aunque los criollos, que es en realidad el gran grupo que conduce la independencia como rechazo… Y que empieza a trabajar años antes. Que empieza a trabajar muchos años, empieza muchos años, muchos años antes. Las reformas borbónicas es en realidad, que empiezan a finales del siglo XVIII, es en realidad, y principios del XIX, lo que va a propiciar la guerra de independencia de todas las colonias americanas. Es una respuesta muy intensa a algo que les afectó mucho a los americanos. Hay un mito importante sobre la etapa colonial, es un mito que está muy alimentado en la mente de los mexicanos y es que en la Nueva España vivimos muy mal y que era una época de injusticia y que había que liberarse de esa injusticia. Y eso no es cierto. En realidad, en la época colonial se vivió muy bien. El problema fue que las reformas borbónicas, que duran un promedio de 40 o 50 años, cambian drásticamente esa cierta dosis de libertad, esa cierta dosis de vivir bastante bien, de cierta abundancia de clase media y genera tal… explota a tal nivel a las colonias americanas, particularmente la más rica de todas, que era la Nueva España. Entonces, era lógico que hubiera una respuesta tan intensa a un cambio de vida tan drástico. Si ahorita nos quejamos y resentimos el aumento de gasolina, estamos hablando de un 300 o 400% aumento de gasolina. Ese hubiera sido el equivalente hace más de un siglo. O sea, lo que sucedió en realidad fue un cambio muy brusco. Las reformas borbónicas fueron muy agresivas. Bien, tenemos a miembros de la iglesia inmersos en estas luchas. Antes que el propio cura Hidalgo, pues estuvo Melchor de Talamantes, por ejemplo. Ajá, sí. Viene el cura. También tenemos a José María Morelos. José María Morelos, correcto. ¿Qué es, cuál es la visión de la iglesia actualmente sobre ellos? Porque bueno, a Hidalgo recordemos que le fue de la cachetada. Sí, cachetada. Se les pasó la mano, ¿no? Digo, eran otros momentos, otras épocas. Pues la iglesia siempre se ha mantenido un poquito, vamos a decir, al margen de la política. O sea, la iglesia siempre ha sido apolítica. ¿Por qué? Porque la iglesia busca el bien de todos. No es cuestión de formar un partido, formar otro partido, defender una cosa, defender la otra. Bueno, eso es en el presente. Estamos hablando de aquellos tiempos. También, o sea... No eran tan ajenos desde el momento en el que colgaron los hábitos y se metieron de lleno. No, bueno, viendo, viendo, por lo que tú acabas de explicar ahorita, ¿no? Que había, pues, diferencias, ¿no? Incluso, pues, lo que Hidalgo gritaba era, pues, incluso él gritó, viva Fernando VII, que muere al mal gobierno. Bueno, a mí no fue lo que él, más o menos, ya se ha dicho, ¿no? Que fue lo que él gritó. Entonces, ya después incluso, al día siguiente, ¿no? O ya, a lo largo del día comenzó a gritar también, viva la Virgen de Guadalupe, ¿no? Un poquito, pues, digo, ahí está la fe. Pero la Iglesia, viendo que, luego, las autoridades eclesiásticas, incluso los obispos, y ya, pues, incluso ya yendo al Papa, pues, dice, bueno, ¿por qué este hombre se levanta de esta manera? Incluso él se levanta en armas. Cuando la Iglesia, pues, ella anteriormente había dejado las armas. Hay que recordar, antes, los obispos, pues, tenían sus reinos, tenían sus ejércitos, y la Iglesia fue madurando en eso y ya dijo, no, la Iglesia no es algo humano. La Iglesia no tiene por qué luchar por reinos humanos. Entonces, lo que el cura Hidalgo, José María Morelos, como que estaba regresando un poquito. Digo, no sé, yo al menos entiendo un poquito, interpreto de esta manera, ¿no? Entonces, por eso, pues, le quitaron, incluso le quitaron el sacerdocio. Sí, claro. ¿No? Y en aquel tiempo era, pues, como el sacerdocio es ungido en sus manos, sus manos son consagradas para hacer el milagro de la consagración y la bendición, a quitárselo, pues, se la raspa. O sea, es algo muy fuerte, sí es fuerte. Hoy lo vemos, sí es drástico. Sí es, como tú dices, como que se pasó en la mano, ¿no? Se le pasó en la mano. Entonces, digo, yo de esta manera te lo podría explicar, ¿no? Yo siento, perdón, siento que las circunstancias que se vivieron en ese entonces eran, pues, enfocadas, encaminadas a que hubiera alguna rebelión, alguna lucha. El cura Hidalgo era una persona muy querida, muy amada por sus feligreses, por los indios, y el tipo de educación que les daba era de artesanos y la gente convivía con ellos, ¿no? Las cosas que pasaban en México, en el país, en Guanajuato, en donde había ciertos abusos hacia los indios, hizo que, yo siento que hizo que él participara en esto. De hecho, fue una de las personas que los que estaban organizando la lucha atraen a Hidalgo porque sabían que tenía mucha gente, ¿no? Los militares que estaban atrás, que eran Allende, Abasolo, eran gente de armas que no tenían tanto contacto con la gente. Entonces, Hidalgo es la primera persona líder importante que lo pone como una figura y que él también deseaba el cambio. Él sabía que esto podría tener muchas consecuencias y, sin embargo, encabeza esta lucha. Bueno, licenciado, a mí me llama la atención lo expuesto anteriormente porque de repente esa historia con la que nosotros crecimos ha sufrido tantas variantes como las leyes mismas. Hay algo que me parece que es lo más claro para su definición. Dicen, la historia la escriben los triunfadores. Pero también hay otra historia que es la que escriben los vencidos, ¿verdad? Así es. Y en esto... Y hay una tercera, la de los especialistas. Pudiera ser quienes buscan, pero de alguna manera sustentan todas sus tesis en la documentación que encuentran de unos y otros y formando un tercer criterio. Pero, ¿todo esto a qué nos ha llevado? ¿Cómo se plasma posteriormente cuando México ya necesita de leyes para su camino? Bueno, pues se ha planteado de diferentes formas y muy dolorosas. Miguel Gregorio Antonio, Ignacio Hidalgo y Costilla, Candaya, Mondarte y Villaseñor. Casi ese es el completo. Completo, que no en vano el apelativo del zorro por algo era. Hemos hecho un mito de este personaje. Y lo hemos hecho por conveniencia, porque él mismo se adelantó. Señores, se descubrió la conjura. Vámonos, dice Allende no. Porque Allende es el verdadero representante de esta inconformidad criolla que hay. Pero Allende dice, vámonos, nos vamos a la montaña para reorganizarnos. Es cuando el propio Hidalgo señala, no. Es momento de salir a cazar gachupines. Y sin querer, este hombre se convierte en el líder natural de la independencia. Una independencia cuyas leyes es normal. Se siguen aplicando las leyes del toro. Desde Alfonso, o sea, la tenemos en una aplicación. ¿Cuáles son esas? Bueno, las leyes que directamente Alfonso nos manda para que apliquemos directamente en nuestro país. Es una serie de aplicaciones con base a estas reformas en las leyes. No hay que olvidar que además de la reforma borbónica, tenemos un ingrediente adicional para España y se llama Napoleón. O sea, ese es el ingrediente natural. Que para España, para el colmo de España, pues va a surgir su hermano, que nada agradable, apelativo, Pepe Botella, que es por la cual estas arengas, la historia dice que la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe la fue a tomar muchos kilómetros después en Atotonilco. Así que todavía no tenía la imagen de la Virgen para hablar de la Virgen, que fue una selección natural porque sabía. Casi un año después incluso. Sí, unos kilómetros después de esta arenga. Hay leyes que vinieron a cambiarse, pero el trágico destino de nuestro país, con estos 10 años de lucha, desde el 10 hasta el 21, no amanecemos el día 22 de septiembre de 1821. Bueno, ay, qué padre, se cambió todo. Porque son las mismas leyes que todavía vamos a sufrir. Vamos a tardar en darnos leyes independientes por las autoridades que lograron la independencia. Entonces, hay muchos mitos en relación también a la legislación. La realidad, que vamos a tardar en tener leyes que verdaderamente van a ser o van a demostrar el sentido de nuestro país. La historia, por eso, nos está hablando de poco a poco, incluso de repúblicas que van a ser representativas, tomando una base. En México siempre hablamos, cuando hablamos de términos legales, la inspiración de la Constitución de Cádiz de 1812. Porque esa Constitución va a ser la propia también para las Américas. Y ahí se va a dar la pauta para los sentimientos de la nación. Y estos sentimientos de la nación recogen casi la mayoría de los postulados de la Constitución de Cádiz. Y ahí, la del 24 hasta la del 57, y así cada Constitución, la del 17 misma, es una reproducción del 57 con algunos cambios. Entonces, jurídicamente hablando, el parto fue difícil para nuestro país porque las leyes independientes tardaron en llegar y en ser aplicadas. Sí, hay un elemento bien importante para entender la independencia. Y más o menos ya lo han mencionado. Y también para entender el papel de la Iglesia, que es justamente la ilustración francesa, que ya había generado la Revolución Francesa, por supuesto la independencia de Estados Unidos. Pero España tiene una posición bien interesante con respecto a la ilustración. Por una parte, la combate, la combate la monarquía, por supuesto, porque está en juego su supervivencia. La combate la Iglesia en gran medida, porque el laicismo y demás va directamente en contra, pero al mismo tiempo, como hizo muy bien la Iglesia en España, eran muy hábiles para entender los argumentos del contrario, asimilarlos y utilizarlos, la escuela jesuita hace esto muy bien. Y entonces, precisamente lo que van a hacer es que crean su propia ilustración, su ilustración española, que en realidad es la ilustración que llega a México, es un mito que leían mucho los textos de los franceses, en realidad leían textos de españoles que le daban sobre la ilustración. Y el elemento que comentaban sobre Napoleón es muy importante. Es una posibilidad, la llegada de Napoleón que invade en 1808 España y se queda con el poder, y finalmente ponen a José Bonaparte como gobernante, y Fernando VII justamente abdica. Lo que sucede es que la Iglesia americana quedaría en teoría dependiendo de la monarquía, o en cierta manera sometida a la monarquía española, que ya no lo es, sino que es ilustrada francesa, y se contrapone directamente. Entonces, un argumento que se utiliza al interior de las iglesias americanas es que la independencia también te permitía ser independiente en términos religiosos, y que no ibas a quedar sometido a estas peligrosas ideas, que venían de parte de la ilustración. Entonces, el papel de estos sacerdotes que se meten, que es un acto muy poco cristiano, que sería acudir a las armas e iniciar toda una guerra, responde a muchas cosas. También hay que entender que no son sacerdotes normales como nosotros los entendemos, son sacerdotes ilustrados, que también son empresarios, que también son líderes de comunidad, que también ejercen política, que también organizan eventos culturales, que también tienen pareja, que por supuesto también tienen hijos. Bueno, quién sabe si una o dos. Que también tienen hijos reconocidos, y probablemente algunos no reconocidos, sí, efectivamente. Que es muy normal en las colonias americanas, ese tipo de sacerdotes, desde el principio de la conquista, que existe, la Inquisición existía y perseguía esas prácticas, pero era muy relajada en América. La vida en América era muy diferente a como se ha imaginado, o como han transmitido muchos textos antiguos, antiguos del siglo XIX. Entonces, este sacerdote va a jugar ese papel. Por eso se convierte en líder natural, ya eran los líderes naturales, pero también tenía un interés muy especial. Había que proteger a la iglesia de estos ilustrados que habían tomado el poder en España. Es muy importante en la invasión de Napoleón, mucho más legalmente justifica la independencia, inclusive. Bueno, y hasta dónde consideran ustedes que realmente México es un país independiente y que esta independencia incluye una independencia religiosa que la acabas tú de mencionar, o incluye una, o estamos, pues, como se asegura, y más en esta tierra, a punto de coronar otra conquista española. Con todas las inversiones, con todo lo que existe, con todo lo que vemos. A ver, empecemos, ¿no? ¿Qué tanto nos hemos independizado? ¿Qué tanto hemos dejado de concebir a los curas como líderes? Podría ser una primera parte. Sí, y ¿qué tanto es nuestra culpa también? Bueno, espera, luego nos confesamos, ¿eh? Y si quieres pides perdón. También está el aspecto de la globalización. O sea, vivimos en un mundo ya bastante globalizado. Y, digo, yo para un poquito responderte al aspecto religioso, o sea, ya hoy día, digo, el aspecto de que el Papa pues está influyendo el aspecto religioso, a mí me refiero a valores, principios, alguien que habla de la fe, alguien que habla de valores. Entonces, pues independizarnos, pues no, o sea, estamos muy influenciados por la globalización, el medio de comunicación, la falta de información, estamos muy desinformados. Entonces, como que eso de independizarnos, pues cuesta, ¿no? Digo, hablando en este aspecto religioso, hoy día en muchas familias no se vive la religión, la fe, que a lo mejor se vivía antes, pues, ¿no? Podemos empezar ustedes, las abuelitas, ¿no? Esa fe que antes vivían. Entonces, pues sí nos cuesta un poquito eso, digo, yo hablando en este aspecto religioso. Sí, ya me pisó el callo, dijo usted de las abuelitas. Menos más. Pero bueno, juego que tiene desquiten y quien se fije, ¿eh? Yo siento que, de que la palabra independencia en nuestro mundo actual implica cosas distintas a las que se vivían en, pues, en 1810. Antes los países estaban solitarios, no tenían contacto entre sí y viene un país europeo, nos invade, nos conquista y todo el oro, la plata y todo lo demás se va para otro país. Entonces, ahora, ser independientes en la actualidad, donde dependemos de otros países para circular las monedas, los comercios, las empresas, como decían acá, de los hoteles que se están creando. siento que la independencia, si la vemos hasta donde está comparado con el mundo pasado, pues, tenemos independencia para votar, elegir a nuestros gobernantes. ¿Son libertades? Sí. O sea, en ese aspecto, pues, tenemos eso, ¿no? De poder ir a la iglesia que la gente quiera, ¿verdad? Así es. Pues, de poder elegir cómo vestirnos, cómo salir, cuando antes, hasta eso nos impusieron los españoles, la forma de vestir, lo que teníamos que estudiar, al Dios que debíamos de, pues, ahorrar. Entonces, creo que en esa parte sí somos independientes, aunque pertenecemos a un mundo globalizado, como decía el padre. Sí. No hay que olvidar que hoy en día el artículo 40 de la Constitución nos habla precisamente de la existencia de una república federativa, federada, laica, cuyos estados son libres y soberanos en su interior, dice, en su organización interior, pero que han decidido constituirse en una federación. Esa es la única referencia en toda la Constitución de la palabra independiente o independencia, ¿no? Para hablar exactamente del tema dentro de la Constitución. Hay otras referencias al tema de esto, del día 15, que indudablemente, como en la ley sobre el uso del escudo, la bandera y todo, cuando se hace alusión que esos días 15 y 16, que también tienen mucho mito en su celebración, cómo debe estar la bandera, o sea, desde ese punto de vista, las leyes sí recogen lo que debe ser la independencia. Pero es lógico, ¿no? Hemos pasado por procesos desde el colonialismo, desde el imperialismo, y ahora, pues, la globalización misma es una forma de conquista que actualmente, pues, no solamente a nuestro país, sino a cualquiera, ¿no? Y lo vemos con señales que a veces son de moda, este juego del Pokémon GO, ¿no? O sea, más dependiente de ellos, más dependientes de quienes crearon los juegos, o sea, la dependencia se puede dar de muchas formas, y no solamente desde el punto de vista legal, desde el punto de vista, digamos, económico, sino que hay muchas formas de dependencia que hacen a los pueblos como es, como países dependientes, ¿no? La televisión misma, a través de una forma de dirigir o educar o dormirte, ¿verdad? Chin, si me duermo no he escuchado las noticias, es una dependencia hacia una forma de ser en cuanto a la noticia, ¿no? Y la dependencia misma que hoy tenemos, que no sé si algún día logremos independizarnos sobre el uso de los celulares, ¿no? que ya es una adicción, ya no es solamente una dependencia, es una adicción. Entonces, hay diversas formas de entender las independencias actuales, porque no la existe como tal, ¿verdad? Hace apenas unas semanas vimos como el señor presidente recibió a Donald Trump, si alguien habla de independencias, pues que recuerde ese episodio, lamentable para la propia historia de nuestro país. porque yo creo que hay dos palabras que no pueden viajar por separado, independencia y soberanía. Correcto. Entonces, ¿les parece si hablamos de eso regresando del corte? Fuego cruzado. Quintana Roo vive. ¡Gracias! Mare Publicidad Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo al servicio de su punto de vista. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequei. nada y mejor que amor correspondido, amor solo se para con amor nada y mejor que amor correspondido. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. y alta peluquería. ¡Gracias! 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 ¿Y tú, ¿ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64, Notaría 64 de Quintana Roo, Boulevard Joaquín Hendricks y Luis Donaldo Colosio, Puerto Morelos, teléfono 998-208-9027 y 802-2000, www.notaría64qroo.com Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y usted cómo festeja el 15 de septiembre? Lo festejo en familia, realmente. ¿Alguna comida? ¿Alguna comida? ¿Algo tradicional en casa? Bueno, de entrada mi mamá es cristiana, entonces no siguió esa costumbre y pues crecimos con eso. Pero de repente en el trabajo si hacen alguna reunión o algo así, pues sí. Sí acudimos. Yo no. Trabajo ese día. Ah, trabaja. ¿Y su familia? Tampoco. Nada más, va a dar mucho trabajo salir al centro para festejarlo. Lo que pasa es que como trabajo, a veces esos días pues estoy trabajando. Claro que sí, lo festejamos así en familia, con noche mexicana, con taquito, pozole, o sea, entre familias, sí celebramos. Hacemos comida ya, pero normalmente la más con la familia, mi hermana, y mi esposo, y mi hija. y mi cuñado. Por lo general salimos al grito o a veces en familia, con comida mexicana y así, pozole. Desgraciadamente, ¿quién va a festejar en estos tiempos? ¿Qué festejamos? No tenemos una sola razón para festejar. México lindo y querido. Les decía, me parecía que no hay duda de que independencia y soberanía van tomadas de la mano, porque muchas de las cuestiones que usted acaba de mencionar hace un momento, ahogado, yo las ubicaría como adicciones, como, pues, qué sé yo, preferencias, algunas, etcétera. No precisamente como dependencias, porque también creo que hemos gastado mucho la palabra. Cuando las cuestiones, por ejemplo, feministas, dicen, hay que lograr la independencia, bueno, pues, lo primero que tienes que hacer es mantenerte tú solo, soberano. ¿Qué sucede? Por eso volvemos a lo mismo. Si estamos en un mundo globalizado, pero en el terreno comercial siempre ha estado el mundo globalizado, o sea, viajaba el barco, lo comercial, todo eso siempre ha estado así, un país ha dependido de otro, uno le manda el mole y el otro las especies, y el otro el guajolote, y así no la hemos pasado, o sea, en eso no hay... La canela pasaba por aquí. Yo no sé si la... Esa independencia de la que posiblemente había un espíritu, es la que te permite las decisiones, y esas decisiones sobre lo que vas a hacer en tu territorio, no cómo lo vas a comercializar, y yo creo que esta independencia, les repito, va ligada a la soberanía, un país no puede ser soberano en la medida en la que está sujeto alimentariamente, por ejemplo, al campo de otro, entonces no se puede llamar ni independiente ni soberano. ¿Ustedes qué dicen? Si no tiene independencia económica, es un mito, cualquier otra, la independencia política o en otros términos. Me gustaría comentar esto de la independencia en ese sentido, hace unos días daba una charla en la radio sobre cómo Estados Unidos había... se había expandido. Ellos conquistan el oeste, y ese término, ir hacia el oeste o conquistar el oeste, hace que ellos se vean a sí mismos como los conquistadores de esa tierra y al día de hoy ellos dicen nosotros conquistamos el oeste, conquistamos ese mundo salvaje y lo hicimos más civilizado y nosotros somos los conquistadores de toda esta tierra. y el mérito que le dan a ese proceso de expansión hacia el oeste es el haber enfrentado una gran cantidad de riesgos, haber encontrado las soluciones y haber triunfado sobre esos retos y eso genera una postura y una actitud hacia la vida histórica que se va repitiendo constantemente a través de sus libros de texto, de sus pequeñas historias locales hasta de sus historias nacionales. En el caso de nuestra historia, de cómo nos narramos a nosotros mismos nuestra propia historia, el mejor ejemplo lo acaba de comentar el profesor, nos conquistaron, nos invadieron, nos impusieron. Yo recuerdo que en ocasiones en que mis alumnos me hacían esa observación yo les decía tú tenías territorios en la gran Tenochtitlán, tú eras heredero de tierras en Tulum, eres per tu familia, eran quienes gobernaban en Guatemala, no, no es así, esa es una construcción histórica que nos hicimos nosotros mismos sobre un hecho, en realidad no nos conquistaron, no nos impusieron y no nos hicieron nada de eso, se lo hicieron a una parte de nuestros antepasados porque la otra parte de nuestros antepasados conquistaron, impusieron e hicieron y ambos son válidos en su momento España Sí, es un punto de vista pero con el cual yo no estoy de acuerdo porque finalmente las raíces de estas personas y esa misma sangre es la que sigue corriendo por tus venas. Las dos sangres son las mismas que corren por nuestras venas. Las dos, sí, las del conquistador y las del conquistado pero no vemos las dos. ¿Cómo no? Bueno, lo quieres ejemplificar, vete al Zócalo de la Ciudad de México y date cuenta de cómo está una cosa encima de la otra, ¿no? No he terminado, el punto, el punto aquí es que lo que hacemos es que mantenemos constantemente esta idea de ser conquistados, entonces es mucho más fácil, yo recuerdo que en Estados Unidos... él habla al respecto y dice que cuando nos quitemos este sentimiento de servidumbre y de reconquista o de haber sido aplastado, entonces en ese momento vamos a empezar a florecer. Entonces empezaríamos a ser independientes, lo primero que tenemos que generar es la idea de nuestra propia independencia económica, o sea, si empezamos a generar la idea, el camino es muy largo, tenemos que meternos en conocimiento científico, generar producción, generar la idea misma y construir ese camino de independencia económica para realmente llegar a construir en 50 o 60 años una verdadera independencia, lo han logrado otros países en pleno escenario de la globalización, hace falta que México entre a esa dinámica, el problema es que la ventaja en otros países, Corea del Sur, varios países de China por supuesto, lo hace su élite, en nuestro caso nuestra élite, como vimos ayer... ¿No será que estás viendo como Peña Nieto que esto es cultural, que la jodidez es cultural, como la corrupción? Es cultural, pero nuestra élite, o sea, el problema está en que quienes deben encabezar los líderes, quienes deben encabezar este cambio ideológico y después material y económico, ni siquiera tienen nociones de que lo tienen que hacer. No, porque no los contratan, ni siquiera lo saben ni lo piensan, o no les enseñan. Hace 100 años los gringos decían lo único que tenemos que hacer con las élites latinoamericanas para tenerlas bajo control es traerlas a que estudien nuestras escuelas, cuando regresen van a defender nuestros intereses mejor que nosotros mismos, claro, esa es la independencia que tenemos que empezar, necesitamos una élite que sea independiente ideológicamente, ni siquiera hemos empezado a trabajar eso. No, cómo no, sí la tuvimos, sí la tuvimos mucho tiempo, no, son generaciones de los últimos 30 años las que acudieron a las universidades en Harvard eran hábiles, pero la mayoría de todos aquellos que estaban de alguna manera preocupados por el rumbo que debería de tomar el país estudiaron en la UNAM y eran orgullosamente universitarios o politécnicos. Sí, pero no fue la élite de la gente. ¿Quieres hablar? Te veo así atorado. Es increíble el feeling que a veces nos lleva a este tipo de temas, ¿no? Sobre todo en un tratamiento de independencia que a todas luces es económico, a todas luces. Y lo vemos, estamos preocupados que porque las gasolineras extranjeras van a vender gasolina, van a vender gasolina y si van a vender gasolina ¿por qué no nos las venden más barata? Todavía le hicimos un favor de meterse a nuestro país para que vendan gasolina. Entonces, hay situaciones donde definitivamente pues lo jurídico no es lo ideal, ¿no? Porque con una superestructura que es la economía, pues la superestructura generalmente y siempre convence a lo jurídico, político, convence a lo ideológico y así la economía estructura esta forma, ¿no? Entonces, estamos supeditados a las cuestiones económicas, tanto así, ¿verdad? que los aumentos a estos insumos o a estos consumos se nos vienen y son motivo hasta de comentario en la casa lo que nos está demostrando la dependencia a esta situación, ¿no? no sé en cuántas casas no puedan comentar va a subir la energía eléctrica, pero nosotros no tenemos energía eléctrica, entonces son pocos, pero la gran mayoría por desgracia tiene la necesidad de este uso y este uso pues lógicamente trae todo, incluso lo religioso, ¿cuánto motivo tiene las iglesias para promoverse por internet y hasta recolectar dinero por internet? por internet, sí. Entonces, ¿es dependencia a lo divino? Hay muchas formas que a veces no me cuajan porque la corte a veces nos sorprende con unos criterios, dice la corte que el principio más grande ahorita debe ser la dignidad humana sobre la vida, sin embargo atacas a un grupo religioso y lo hago con todo respeto y la corte dice, las derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice no, a este grupo lo tienes que respetar por sus principios religiosos porque necesita, no le puedes inyectar nada porque necesita ser puro porque así se los ordenas, sí, pero espérate, yo para qué necesito que tú sepas que yo amo a Dios si estoy muerto, no me interesa, yo necesito vivir para amar a Dios, así de sencillo, tú Comisión Nacional de Derechos Humanos no me puedes decir que el principio religioso es más importante sobre el principio de la vida, no me lo puedes decir, sin embargo lo dijo, darle una, entonces son formas que a veces no nos convencen pero y que nos hacen dependiendo el punto de vista dependientes o independientes, ¿no? creo que nos estamos yendo hacia los grandes extremos que son muy importantes, pero si nos situamos en lo que es dependencia, independencia, soberanía, lucha, porque la palabra lucha debe estar incluida en el concepto mexicano, hemos sido luchadores toda la vida, ¿verdad? creo que el aspecto económico no es necesariamente luchadores, ¿no crees? ¿perdón? Tenaces nada más, tenaces. Bueno, tenaces, tenaces, sí, creo que el aspecto económico por sí solo no es el único concepto que nos hace mantenernos dependientes de muchas cosas, la educación debe de ser algo que cambie desde los primeros conceptos de escuela con los, con los, ¿qué será? con Tenochtitlán era para dos cosas, una para que la gente sirva, sean soldados, sean guerreros y la otra para que sean autoridades, sean sacerdotes en su tiempo y sean los que gobiernen, llegan los españoles y los españoles nos dan escuela porque necesitarán mano de obra barata para poder hacer sus edificios, para poder hacer, para poder hacer grandes artesanías y para que se llevaran en las minas el oro que teníamos en México. Esa es educación económica. Sí, bueno. No, que la siguen llevando. Luego pasa que cuando la revolución, perdón, cuando la lucha por la independencia llega, las escuelas también, pasa, pasa un poco de tiempo para que las escuelas puedan cambiar. En 1812 estaban discutiendo en Cádiz si debían traer más dinero para los maestros, fíjense, cuando ya la lucha pues había comenzado, estaban discutiendo como si no les interesara el movimiento que teníamos y estaban más interesados en que tuviéramos educación venida de España y luego de eso, perdón, no había Sente, ni Sente con C, ni Sente con S. Bueno, entonces resulta que la educación siempre ha sido en su momento parte de poder controlar a los seres humanos. Las primeras escuelas que se dieron en la Ciudad de México era para que los hijos de los conquistadores que andaban allá como vaguitos, ¿verdad? Este, que eran el destrozo de la ciudad porque eran los hijos de los conquistadores, las primeras escuelas nacen para poder controlarlos como unas correccionales. Entonces, ahora tenemos mucho el concepto de que la escuela debe de seguir siendo con mucha disciplina, con muchas, con muchas cosas que afectan que México crezca. Tenemos que cambiar ese concepto. Tenemos que cambiar el concepto de que empezar a enseñar a los alumnos a pensar porque le damos casi casi todo construido. Entonces, aquí tenemos ya dos cosas, el aspecto económico y el educativo que también debe de contar para que México progrese y lleguemos a ser en un momento una nación soberana. Sí, además que sería difícil encontrar una educación que te haga independiente. Bueno, hay educaciones que te hacen más. Porque siempre habrá contendencias y, ¿verdad? Sí, el ser humano siempre. Entonces, como que sí está medio difícil. Ah, este, por desgracia, el tiempo aquí se pasa muy rápido. Pero al menos hemos tocado cuentos que vamos que la gente piense, ¿no? O sea, no quedarnos como decimos ahora, me han dicho, me han comentado, no. Esto nos ha hecho pensar a todos. Yo creo que la gente que nos ha escuchado, nos ha seguido contigo, pues yo creo que sí nos ha hecho pensar, ¿no? Un poquito reflexionar y hago propio, ¿no? Hago propio lo que tú dices, ¿no? Hago propio. O sea, ahí está la dignidad de la persona. Yo, por mí mismo, o que me educan, o que me dan esa educación, pero yo mismo ya me comienzo a construir, me comienzo a madurar como persona humana. al menos la iglesia siempre ha buscado esto, ¿ok? La iglesia no impone una religión, la iglesia no impone unas creencias, de forma te educa, ¿ok? Unos principios, vamos a decir, importantes, unos valores, unos principios que son base y de ahí tú comienzas. Bueno, y lo de hoy ha sido así como destapar un poquito la caja de Pandora, situarnos en el presente, con lo que es independencia, soberanía, que son palabras que se están usando todos los días. La importancia de estudiar, ¿no? De leer, de estudiar, para ser más independiente y más soberano sobre ti mismo y comprender todo este proceso. Estudiar cada vez más, ser, esa es de las ventajas reales de la globalización, la posibilidad de tener acceso a un montón de información. La gente debe usarla en lugar de perseguir Pokémon en la calle, aprovechar su celular que es una maravilla para leer cosas interesantes. los papás acompañan a los niños, a los Pokémon. En algunos casos sí. Pero la verdad andan persiguiendo otra cosa, ¿eh? Otra cosa. Porque también tienen dependencias sexuales. ¿No? Está bien, está bien, está bien. Por favor, para despedirnos, muy breves. Pues, pues, muchas gracias por esta plática que estuvo muy interesante, ojalá podamos repetirla en otro momento. Claro que sí, claro que sí, ¿verdad que lo hacemos frecuentemente? Frecuentemente, ¿no? Y al menos esa dependencia va con los ingredientes como aquel Echeverría que hablaba de los derechos humanos en las arengas o como el propio Fox que hablaba de la democracia y más aún una independencia nueva como la revolución que el propio Calderón agregó. Entonces, hasta las arengas, porque la historia también nos dice que el primero en arengar fue Maximiliano cuatro meses después de haber llegado como emperador. Entonces, hasta en las arengas se demuestra tu dependencia hacia tu sistema político. Samuel. Pues, yo pienso que hablando de dependencia, insisto, el cambio y la independencia inicia cuando la cabeza del sistema, del organismo, en este caso nuestros líderes que debemos transformar porque son terribles, inicia a pensar de una forma diferente para que todo el sistema se mueva en otra dirección. Y en este caso tiene que ser el siglo XXI que debe ser democrático y debe ser muy apoyado en el conocimiento y en el desarrollo económico en base a esas dos, a la democracia y a la ciencia. Madre. Pues, yo ante todo la independencia es crear valores. Si se comienzan a poner valores que a la gente lo motive, que la gente se siente identificada consigo misma o lo que uno cree, pues comienzas ya a independizarte y ser tú mismo, ser tú mismo, ser persona. No ser un ente o ser un cualquiera. Buscamos eso, buscamos eso. Bueno, pues a mí sí me gusta la dependencia del amor. A mí también me gusta muchísimo saber que dependo de la fortaleza de muchos otros. Me gusta. Pero también me gusta ganarme el pan. También me gusta aplicar mi criterio, también me gusta ser independiente en el pensamiento, en muchas de las actuaciones. Lo cual quiere decir que tal vez si unimos independencias podamos tener algún día un país independiente generado con las actitudes soberanas de cada uno de nosotros. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Los espero la próxima semana. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.